Para fomentar las tradiciones y cultura del país, el grupo de Euritmia que se forma en Tlaxcala realizará el evento denominado Sonjaraneros y Zapateado en el atrio de la iglesia de San Nicolás, informó Dana Violeta Reyes, coordinadora de esta disciplina. Este sábado, en celebración del Día de la Candelaria, vamos a tener una fiesta con Sonjarocho, con Zapateado. El Sonjarocho es una música muy alegre que se toca, se canta, se baila en los tradicionales fandangos. La tradición del fandango, pues viene obviamente del sotavento veracruzano y aunque aquí estamos en Tlaxcala, pues hay un gusto por esta música, por esta cultura y pues vamos a hacer por el Día de la Candelaria un evento para toda la familia en el que va a haber música, va a haber tarima para quien quiera zapatear. Además de venta de la comida tradicional del Día de la Candelaria, como son los tamales, en el evento participarán los 17 maestros euritmistas que se forman en la entidad. Es una organización autónoma, somos 17 maestros que estamos en una formación de euritmia. Esta formación de euritmia comenzó hace dos años, la sede es aquí en Tlaxcala, con apoyo del DIF estatal, que en reciprocidad nos ha brindado el espacio en el Salón de los Espejos y mi maestra, que es la maestra Brigitte Leigh Britishnader, ha colaborado con muchísima amabilidad, da las clases a los niños de la casa hogar, las clases de sesiones de euritmia artística y pedagógica. De esta forma comienzan las actividades del 2020 de euritmia, dirigido a los artistas escénicos principalmente. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín.